¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy vamos con unos auriculares que vienen de la compañía PAMU que uno los va a poder personalizar. ¡Vamos con el video! Para empezar, PAMU es una compañía que desarrolla auriculares inteligentes y tiene ya años en el mercado y han tenido mucho éxito. Ellos empezaron sus proyectos en Kickstarter reconectaron una buena cantidad de dinero. Me parece que hubo uno de los proyectos que recaudó más de un millón de dólares y ellos han seguido produciendo diferentes productos luego de su primera campaña. Y esto de acá es uno de ellos, es el PAMU Unique. Este de acá uno lo va a poder personalizar y eso se lo vamos a mostrar. Me acuerdo que uno de los productos que ellos lanzaron fue pionero en uno de los aspectos y fue que podíamos primero cargarlo de manera inalámbrica pero a la vez podía cargar tu dispositivo móvil de manera inalámbrica. Eso fue algo que ellos desarrollaron y fueron uno de los primeros en presentar unos auriculares bajo esa modalidad. Vamos a abrir esta cajita. Bien pegadita ha venido. Ahora sí. Muy bien empaquetado como pueden apreciar. Vamos a colocar esto por acá y ahí lo tenemos. Vamos primero con esta parte en donde nos van a explicar cómo poderlo conectar con nuestro dispositivo móvil y muy bien presentado. Vamos a tener aquí la base, la caja. Y ahora les voy a decir la cantidad de horas que nos puede dar. Es salvaje. Perdón, esto va acá. Y este va aquí. El diseño es muy similar a la versión que yo tengo. Y ustedes dirán, oye José, ¿dónde está la parte superior? Ahora se los muestro, señores. Esa es la parte interesante. Luego, ¿qué vamos a tener por acá? Me imagino simplemente el cable. Las gomitas, ¿no? Vamos a tener el cable para poderlo cargar. USB tipo A, USB tipo C. Por el otro lado, la guía rápida o manual para poder activar o conectarlo a nuestro dispositivo móvil. Y vamos a tener acá seis gomitas, ¿no? Tres en cada una de estas bolsitas. Para que en caso de que consideren que no es muy cómodo el que ustedes están utilizando o que viene ya instalado en los auriculares, pues simplemente los cambien y de esta forma poderlos utilizar y que sea lo más cómodo posible para ustedes. Y vamos a tener acá un pequeño estuche con el cual ustedes van a poderlo transportar. Entonces, eso es todo lo que viene acá. Y lo que quería mostrarles, ¿no? Es el otro paquetito que es parte también de este producto y es esto de acá. Entonces, al momento de que ustedes quieran llevarlo a un viaje o lo que sea, vamos a tener acá esto que es el cover que viene en distintos diseños. Sería ideal que ellos permitan, por ejemplo, que uno pueda personalizar. Por último, puedes poner el logo de tu empresa. En fin. Entonces, ahí vamos a tener tres. Y para poderlo instalar, me imagino que esto va por acá o por acá. Ahora sí. Entonces, esto vamos a ver si está bien centrado. Por ahí, señores, ahí ustedes pueden ver. Entonces, automáticamente se adapta y vamos a poderlo cerrar acá. Y ahí está. Le falta... Ah, no me ha gustado. Ahí se... Como que no está muy bien... Como que el imán no agarra muy bien. Ahí está. Ahora sí. O sea, agarra. Pero definitivamente, si ustedes lo mueven mucho, se va a soltar. Ahora, no hay problema porque los auriculares están muy bien agarrados ahí. Y ustedes saben que eso está también magnetizado. Entonces, no vamos a tener problema al momento de... Que se sale esto. No se van a caer los auriculares. ¿No? Pero pensé que esto iba a ser un poquito más... Me imagino que con el tiempo se va uno... O la forma se va a mantener y va a ser mucho más práctico que se mantenga ahí. Pero esa es la idea. O sea, ustedes van a poderlo personalizar. ¿No? Por acá. Ah, ok. Perdón, lo había puesto al revés. Entonces, ahí está. Y lo mismo. Entonces, vamos a ver de que efectivamente no es bien fuerte acá estos imanes. Y se queda bien ahí, pero vamos a ver de que va a costar un poquito el poderse mantener ahí. Nuevamente, vamos a ver de que tiene que ser de esta forma. Y ahí está. Entonces, así ustedes van a poderlo personalizar. Ese es un pequeño problemita, señores, que he podido ver, pero al final ahí se mantiene y se acabó. O sea, este es perfecto en caso de que ustedes tal vez lo quieran llevar en una maleta, pero si lo van a colocar en el bolsillo puede ser que se vaya a salir. Algo que no he visto y me imagino que no me he dado cuenta que está, es que acá vamos a ver que tiene una entrada USB tipo C para poderlo cargar. Pero vamos a tener una base que nos va a permitir poderlo cargar de manera inalámbrica. Déjenme chequear. Ahorita regreso. Segundo. Acabo de darme cuenta que eso es un accesorio que viene por separado. Lo tienen que adquirir por separado. Es un accesorio que se conecta al puerto USB tipo C de la base y va a permitir que ustedes puedan cargarlo de manera inalámbrica. Esa es la idea. Ahora, dentro de las especificaciones estos auriculares incluyen un procesador Qualcomm Bluetooth 5.0 doble micrófono para reducción de ruido. Vamos a tener de que los auriculares nos va a dar aproximadamente unas 10 horas de uso y la base nos va a dar dos veces más. O sea, estamos hablando de carga. Estamos hablando de 30 horas de uso y va a tener certificación IPX6. Esto quiere decir que tiene cierta resistencia al agua. Estamos hablando de lluvia. Como también en caso de que ustedes estén en el gimnasio o salen a trotar y están sudando pues no van a tener problema con estos auriculares. Ya saben, yo voy a dejar el enlace en la descripción. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo al dispositivo y vamos a ver qué tal se escucha. Ok, vamos a emparejarlo y supuestamente debería ser tan sencillo como retirarlo de la caja y automáticamente deberían de aparecer y efectivamente es así. Como podemos apreciar en la parte inferior es el Panuk Panuk Unique. Hacemos clic ahí y vamos a ver, vamos a colocarlo en el oído. Creo que es a la vez. Ahora sí. Ok, acabamos de poner pausa y ya están conectados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrarles a ustedes también, o sea, primero la facilidad de conexión es automática como ustedes han podido ver y vamos a ir al área de música y vamos a ver qué tal se escucha. Entonces, ahorita yo lo que voy a hacer es un clic porque vamos a poder hacer pausa, o sea, tiene una área táctil que nos va a permitir poder realizar diferentes funciones como por ejemplo ahorita, ustedes están viendo, vamos a, van a andar acá, lo tocamos una vez y ya estamos escuchando. Ah, y lo otro interesante es, vean el volumen, ah, si yo coloco el dedo por un periodo largo, perdón, ahí he puesto pausa, vamos nuevamente a activar, una vez, y vamos a subir el volumen manteniendo el dedo en el sensor y para bajarlos en el otro lado. Ahí ustedes pueden ver que comienza a bajar. Entonces, la idea es, por ejemplo, si ustedes hacen un clic o un touch, va a poner pausa. Si hacemos doble clic, va a pasar al siguiente track. Esto es en el lado derecho. En el caso del lado izquierdo, si hacemos doble clic, o sea, si hacemos un clic, va a hacer pausa igual. O sea, ahorita, por ejemplo, vamos a tocar, perdón, y ahí nuevamente estamos escuchando la canción y si lo apretamos una vez nuevamente vamos a hacer pausa. Si lo apretamos dos veces, vamos a ir al, ahora, ahora sí, how is the weather? Entonces, ahí me está diciendo la temperatura. Cuando hacemos el doble clic es la parte un poco, no difícil, pero como que estás buscando la posición o la ubicación del sensor. Entonces, como que haces un clic en primer lugar cuando la idea es hacer dos clics. Entonces, uno lo haces en un lado y el otro lo haces en el sensor y al final detecta como que si fuese un clic. Ahí está. How is the weather? Entonces, ahí me va a decir cuál es la temperatura. Entonces, sí, trabaja bien ese aspecto, el volumen igual. Ustedes han podido ver de que vamos a poderlo subir. Y ahí está. Y sí, y lo mismo va a suceder al momento de realizar las llamadas. O sea, si alguien está llamando, hace un clic que van a contestar, doble clic para poder colgar. Ahora, por ejemplo, ahorita estoy escuchando música, se escucha muy bien. Vamos a, vamos a retirar los auriculares y no hacen pausa. O sea, no tiene un sensor que detecte que ustedes están retirando los auriculares. Ahí sigue sonando. Entonces, en este caso, hay que, hay que hacer un, ahí está, ahí está. Entonces, un poco difícil la verdad al inicio, uno creo que tiene que acostumbrarse en dónde se encuentra el sensor porque está en la parte superior del auricular para poder hacer la pausa o poder contestar la llamada o ir al siguiente track o subir el volumen. Subir el volumen y bajar el volumen ha sido sencillo porque es simplemente mantener el dedo y vamos a ver que sube y baja. Entonces, va a tener más funcionalidad también los auriculares al momento de estarlos utilizando. Es difícil poderles mostrar a ustedes la calidad de audio en auriculares. Yo voy a tratar de ahorita colocarlo cerca al micrófono para ver si ustedes pueden darse una idea del sonido, la calidad de sonido que nos puede dar estos auriculares. Ahora, yo les puedo decir que he estado ahorita probando y escuchando algunas canciones. Se escucha nítido. Si lo ponemos a full volumen es potente. No vamos a escuchar ninguna distorsión en el audio sino que es limpio. Y dentro de todo me ha gustado la calidad que nos puede proveer estos auriculares. Yo voy a ahorita colocarlo cerca al micrófono. Vamos a poner esta canción. Y dentro de todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a esta base que nos va a permitir cargar dos veces los auriculares y ya sabemos que cada carga nos va a dar aproximadamente unas 10 horas de uso. Entonces esos también son algunos puntos positivos que vamos a encontrar en estos auriculares. En los puntos bajos, el primero es que al momento de retirarlo no va a ser pausa de manera automática, algo que vemos por ejemplo en los AirPods y que estoy acostumbrado a ese tipo de funciones. Pero en fin, no es algo que podemos exigir porque estamos hablando de que estos auriculares tienen un costo de 89 dólares. Que saben, yo voy a dejar el enlace en la descripción. Y lo otro es lo que envuelve la base. La idea es que uno va a poderlo personalizar. Hasta ahí todo perfecto y me parece interesante el concepto y la idea. Sobre todo por un estuche que lo más seguro ustedes lo van a estar transportando en su maletín o en una cartera. Entonces vamos a tener la posibilidad de poderlo personalizar y de esta forma también proteger los auriculares. Lo que me he podido dar cuenta es que no es que sean muy fuertes estos imanes al momento de cerrarlo. Pero ahí ustedes pueden ver que a medida que lo usamos más va a mantener esa curvatura y al final va a estar un poco más seguro. Pero creo que eso también es otro de los puntitos negativos dentro del diseño que vamos a encontrar en el estuche o la base de los auriculares. Pero el audio que es lo más importante es muy bueno. La conexión ha sido inmediata como ustedes han podido ver ni más. Por ejemplo ahorita los tengo en su caja. Nuevamente los retiro. Los coloco a los oídos. Y ahí está. Nuevamente subió el volumen. Y ya estamos escuchándolo. Vamos a bajar el volumen. Y ya estamos bajando el volumen. Entonces es rápida la conexión en este caso. Ni más ustedes lo retiran. Es automática. Esa es la idea. No hay que la conexión sea automática y que podamos utilizarlos de manera sencilla y rápida. En fin. Esto es mi desempaquetado de primeras impresiones de los auriculares de la compañía Pamu. El modelo es el Unique. Ya saben debajo de este video en la descripción. Vamos a dejar todos los enlaces. Si les ha gustado este videito. Como no les va a gustar señores. No se olviden del dedito por arriba. No se olviden de suscribirse al canal. Seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros a recibir este tipo de contenido. Síganme en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Todos los links en la descripción. Mi nombre es José de TecnoFanati. Y nos vemos señores en un próximo video. Chao.